La Mona Lisa. También conocida como la Gioconda, es el retrato de Lisa Gerardini, o como se diga. Esta obra de arte es del famoso Leonardo da Vinci. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI, y desde entonces es propiedad del Estado francés. Ahora mismo se ubica en el Museo del Louvre en París. Y sí, te acabo de soltar un copia y pega de Wikipedia. Pero, ¿y por qué te estoy contando esto? Porque me he tomado la libertad de remodelarla. Y no, no una remodelación como esta. Si quieres ver cómo quedó, tienes el vídeo completo en mi canal de YouTube. Y si comentas que vienes de este vídeo, te responderé.